El subsecretario de Prevención La subsecretaria de Prevención del Delito llegó hasta Puerto Montt para presentar ante el Gabinete Regional y los alcaldes de la región de Los Lagos el Plan Regional de Seguridad Pública en el que se establecen tres ejes prioritarios, violencia intrafamiliar, robo en lugar no habitado y el narcotráfico. En Puerto Montt, el ministro de Agricultura anunció la entrega de ayuda con apoyo de la FACS a los pequeños agricultores que se han visto afectados por intensas nevazones en la provincia de Palena y los sectores cordilleranos de la provincia de Yanquiwe. En total serán 500 las familias beneficiadas con la entrega de más de 100 millones de pesos en forraje. El Consejo Municipal de Ancud votó favorablemente la propuesta de conciliación con la empresa ESAL, ellos tras la denuncia ambiental interpuesta en 2019 contra la sanitaria por episodios de contaminación, convertimiento de aguas servidas en el borde costero. El acuerdo contempla una serie de obras de inversión que deberá realizar la empresa para mejorar su servicio, entre otras medidas.